El Suena gordo esto es un experimento espectacular, tío. Dale enhorabuena a Flow Free, está haciendo de puta madre. Increíble. Hacía falta de eventos así en Málaga. Al Andy que lo está grabando por ahí. A toda esta peña, a todos los que habéis venido. También a los que vi entrar por la lluvia y eso. Bueno, se agradece. Bueno, ¿alguien quiere escuchar una capela de los otros algo? Mira, esto va para impostores. Los mando a comer pollas pa' que aprendan que hidropólicos no es polen. Que no tienen opciones contra los supremos innatos. Que pueden aspirar a oposiciones o ser chivatos. Los baffles de los coches piden rap de carbohidratos. Solo voy a andar tal cual, sin pasteladas de novato. Aquí no seas fullero, que en tu vida has roto un plato. Yo nunca digo te quiero y si lo digo no es pa' un rato. Me vas a hablar de Dios o de la fe. De la cinta o el CD. Del vinil original con el que soñaba Big L. De los años que te iré escribiendo en clase y no aprobé. Porque esa letra estaba antes que Pitágora Pasteur. Ese facho quiere un bofetón de gratis. Bajando a la ventana del Q7 de su papi. Le digo buenas tardes. Me responde tiene trapi. Dos canutos por diez pavos. Y se va contento con su chati. ¿Y eso qué? ¿Lo tuyo cómo era? ¿Queréis escuchar a la capela mía también o no? Ole, ole. Dice, todo el que conoce sufre. Pero el vértigo y el miedo te apagan las luces. Te dejan en bucle. Todo lo que me seduce repercute. Maldita pierna, ojalá me la amputen. No, todo mi oro reluce. A veces hay que buscar el aire entre el azufre. El odio vino a quedarse pero me interpuse. No conseguí nada hasta que me dispuse. Conseguí lo que tengo porque me lo impuse. No con mi culo ni tiré de enchufes. Las mentes fuertes se autorreproducen. Las voluntades débiles nunca se cumplen. Los orgullos se venden, las ideas surgen. Y a mí tu mierda de rap brunch me aburre. Mataríais por saber de lo que el mío se nutre. El truco se descubre. Artista, líder, anárquico, comunista. No te lucres. Porque el b-boy se hace en la calle y no delante de un PC. Y eso yo lo tengo claro desde que empecé. Vengo con esta gente como siempre trayendo la calité. Esquilíder en el suena gordo. ¡Que pásame! Patalidad y dificultad sin aire. Eso pa' detrás de las copas se camufla. ¡Legue la maire! La noche perfora y no sé qué quieren de mi ser. Si no hay victoria pa' darme. La noche perfora y no sé qué quieren de mi ser. La noche perfora y no sé qué quieren de mi ser. La noche perfora y no sé qué quieren de mi ser.